¡Felicidad! Hoy te vuelvo a encontrar, cuánto tiempo huiste de mí ¡Felicidad! No te vuelvo a dejar, no podría vivir más sin ti Hoy amanece y el sol tiene un raro espector Escucho al viento pasar, veo la luna brillar Al mismo cielo lo miro con otro color Una vez nuevo, sólo que te conocí, sólo que te conocí ¡Felicidad! Hoy te vuelvo a encontrar, cuánto tiempo huiste de mí ¡Felicidad! No te vuelvo a dejar, no podría vivir más sin ti Hoy amanece y el sol tiene un raro espector Escucho al viento pasar, veo la luna brillar Al mismo cielo lo miro con otro color Una vez nuevo, sólo que te conocí, sólo que te conocí ¡Felicidad! 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 Saludos Gracias